La conversación digital sobre las redes sociales y sobre el gobierno. Y qué mejor que estés con nosotros, Grecia Macías, mejor conocida como arroba Atenea, abogada. Ateneam. 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 Abogada en R3D, la red por la defensa de los derechos digitales. ¿Lo dije bien? Red en defensa de los derechos digitales, casi. Casi, casi, ya merita, ya merita. El día de, el día miércoles tuvimos un día típico en la conferencia de mañana del presidente, donde el presidente se lo dedicó, pues, a la infodemia, a la conversación digital y hasta soltó dos que tres golpecitos por ahí a Twitter y Facebook respecto a sus ingresos y demás. Más allá de ese, esa danza que trae el presidente, por decirlo de alguna forma, hay un fenómeno que está sucediendo en la conversación digital global. Sí, claro. Hace poquito salió el relator especial para la libertad de expresión, David Kaye. Sacó un estudio sobre los principales retos que tenía la libertad de expresión en tiempos de la pandemia. Y uno de los temas que tocó fue el tema de la desinformación. Hay que tener mucho, para empezar, esto quiere decir una presión técnica, hay que tener mucho cuidado de usar los términos correctos. Muchos se refieren a esto como fake news. Y es un término muy, muy peligroso porque se le puede dar cualquier cosa y puede desprestigiar la labor periodística de muchas personas. Entonces, es un término muy político que muchos actores usan como para temas de desprestigio periodístico. Donald Trump es el primero, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Él fue el que volvió a sacar todo como la moda del nuevo tema. Entonces, nosotros siempre hacemos énfasis en decirles por mesón, que son las campañas de desinformación o la información inexacta. Conocida en inglés como disinformation and misinformation. Nunca hablando sobre la falsedad de las noticias. Porque hay muchas cosas... Es que eso requiere ya una valoración en sí, ¿no? Exacto. De la contenida. Y al hablar de cosas falsas, piensas en cosas malas y después llegas a querer censurar a la prensa. Entonces, justo queremos evitar eso y hacemos la precisión técnica de esa idea. Son campañas de desinformación cuando se hacen con la intención a sabiendas de que son malas. Y información inexacta es cuando es información que no está segura, pero la publicaste y ahí está. Entonces, como quería hacer esa precisión en un inicio. Entonces, el relator justo estaba diciendo cuáles son las principales obligaciones que tienen distintos actores dentro de esta infodemia a la que se refirió la OMS cuando habló sobre todo el tema de COVID y las campañas de desinformación. Entonces, se refiere a que los gobiernos y las plataformas tienen roles específicos al respecto. Los gobiernos tienen la obligación de no estar propagando o propiciando estas campañas de desinformación, así como fueron muy enfáticos en no promover medidas legislativas o acciones que tiendan a la censura de estas campañas de desinformación. Todas las medidas que se hagan, que se realicen, tienen que estar conforme a derechos humanos. Y ahorita estamos hablando de libertad de expresión. La ONU ha sido muy enfática en que casi nunca es necesaria una censura directa a la libertad de expresión en tiempos de pandemia o en tiempos de crisis. Entonces, eso es por parte de los gobiernos. Y por parte de las plataformas, pues también es no, no puedes caer en temas muy paternalistas como querer bajar todo de una vez solo porque puedes decir que es falsa, porque hay muchos matices en eso. Claro que de alguna forma esto se fue acrecentando después de la elección de 2016 en Estados Unidos, donde quería culpar a Facebook de que fue las noticias falsas lo que hizo que Donald Trump ganara y que no tiene nada que ver que Hillary Clinton no haya ido a hacer campaña a Wisconsin. No, no tiene nada que ver. No, fue Facebook súper poderoso quien decidió la elección. A partir de ahí empezó a acrecentar el discurso del poder que tenían. Claro, es el famoso discurso del fenómeno del declash, que es justo esta, como que muchas personas se le fueron en contra de las grandes compañías de plataformas y demás porque se dieron cuenta del poder que tienen para la discusión pública. Y es algo que nos, que eso ha sido muy evidente en los últimos años. O sea, por eso nosotros somos mucho, muy enfáticos en que los derechos de, en la vida real, son los derechos que tienen en la vida online. Esa frase tuya me encanta. No, y es que aparte en temas de libertad de expresión ahorita las redes sociales son el 95% de las expresiones que se realizan. Entonces, pues obviamente tenemos que tener mucho más cuidado y protégelo de mejor manera para evitar tipos de censura innecesaria dentro de redes sociales. Entonces, a raíz justo de este tema, mucha gente agarra el tema de desinformación y de información inexacta como para querer meter estándares o controles mucho más paternalistas o censores. Que a la larga, si los normalizamos, pueden tener un, un, una gran desventaja sobre el derecho a la libertad. Un burro de la verdad, ¿no? Ajá. Un burro de la verdad. Exacto. Y las plataformas no son las responsables de estar escogiendo qué es verdad y qué no. Exactamente. Entonces, algo que más o menos estaba diciendo hoy en la mañana, la desinformación y la información inexacta se combate con pensamiento crítico, poniendo, o sea, es lo que muchas plataformas hacen, que ponen, hacen fact-checking y ponen la información. Dicen, oye, esta información, esta noticia que estás viendo ha sido demostrada que puede ser inexacta y aquí están estas fuentes, chécalas. Y ya dejan que el público decida que la fuente más confiable y no se, y no, y no se basan en un criterio mucho más paternalista. Decir, ah, esto no, porque es desinformación. Porque al fin y al cabo eso puede ser también usado como un concepto político que puede volar para la espera, el, el, la espera política que quieran. O sea, también. Claro, que puede estar ideada por una, o sea, si el argumento es, ah, porque no queremos discurso nazi, por así decirlo, ¿no? Que creo que en 2020 todos, o casi todos, estamos de acuerdo en que no está bien usarlo, pero de repente se vuelve una espada que se puede utilizar en otras, en otras dimensiones porque no está medido y realmente se vuelve omnipoderoso, ¿no? Ah, y es lo que es, lo que hablamos sobre, cuando hablamos de moderación de contenido. La moderación de contenido es como el principal asset que, el principal beneficio que te dan las plataformas al ofrecerte tu producto. Pero, y ellos ya dicen como, ah, pues nosotros somos intermediarios neutrales. Pero realmente eso no es tan cierto. Siempre hay un término de servicio y hay todo lo demás. Y el oversight board es justo eso, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que es el oversight board? El oversight board es, bueno, la moderación de contenido se hace ya por Facebook de distintas maneras. Hay una manera que es la moderación automatizada de la cual yo, la mayoría no somos partidarios porque tiene ciertos, muchos riesgos y también por personas. Pero ahora lo que, el oversight board es como, en español es el consejo de asesor de contenidos, consejo de asesor de contenidos. Es como un órgano independiente que creó Facebook, este, para poder escoger, para poder decidir sobre los casos difíciles. Esto es un, esto es a la luz de un primer intento de autorregulación por parte de las plataformas derivado de este fenómeno constante del tech clash que te decía que, que han estado, pues, las personas ya le están exigiendo a las plataformas que hagan cosas para mejorar el debate público y demás. Entonces, lo que dijo, propuso Max Zuckerberg a finales de 2018 fue, vamos a crear este, este órgano independiente que decida sobre los casos difíciles. Porque, obviamente, no le puede llegar absolutamente todos los casos sobre moderación, sobre qué es lo que se baja en Facebook. Son demasiados. A Barto, esto es muy importante. Solo va a haber, en los casos, solo ve casos que retiran contenido. Es una de las principales críticas que también tiene este consejo. Porque muchas cosas que también son parte de la discusión son las cosas que Facebook deja. Ah, este consejo solo va a decir si estuvo bien lo que se quitó, no lo que se dejó. Lo que se quitó, no lo que se dejó, exacto. Entonces, por ejemplo, el video de Nancy Pelosi que se dejó, o demás, o esos casos ya como, entonces esto qué. Entonces, si bien es un primer intento que mucha doctrina y muchos académicos buscaban dentro de la gobernanza del internet, el intento de que las plataformas empiezan a autorregularse, como entendiendo el papel que tienen en la esfera de los derechos humanos, no hay que dejar de lado que, para empezar, siguen bajo los, sobre el marco normativo de derechos humanos, sobre el marco normativo de los estados, y tienen que cumplir con eso. Claro. Esto no es, esto para nada es como incitación a los estados para que regulen plataformas, porque normalmente las regulaciones que hacen son muy peligrosas y muy dañinas. Entonces, es como justo ayudar a encontrar el embalance entre tanto el gobierno y las plataformas. Ahora, entonces, el Oversight Board se crea justo para esto, y también otras cosas que pueden hacer es, pueden emitir opiniones sobre política de Facebook, políticas de Facebook y demás. Entonces, como que justo Facebook puede hacer consultas al Oversight sobre, oye, esta opinión de política sobre los términos y condiciones, además, este, ¿qué te parece? Y el Oversight puede opinar al respecto. Y, y Facebook... Es como ocioso, ¿no? También, porque yo creo que, pensando ya en la parte operativa, me pregunto, en el momento en que alguien publica un contenido, y se flagea, por así decirlo, pues, en ese momento ya le diste en la madre al alcance que pueda tener el contenido, pasa al Oversight Board, deciden, y cuando regresen, ¿qué? Cuando la mayoría, la mayoría de los contenidos son contenidos muy vivos. Ya le, ya valió. Pues, sí, y no, y aparte, o sea, también está el hecho de que lo, el consejo es quien decide qué casos llegan y no van a llegar tanto. Claro, eso es lo peligroso, ¿no? Ajá, entonces, pues, normalmente se decide si se va a dejar o no y demás, y pues, exacto, el tiempo en el que, el tiempo es un punto muy, es muy especial en esta discusión, tanto para los dos lados, como para decir, oye, ¿qué hago si me bajan esto y lo que me deciden? Y también del otro, ellos establecen que el Oversight tiene que contestar en 90 días o 30 si son casos especiales de especial relevancia pública. O sea, pero a ver, o sea, muchos hacemos la analogía sobre la Suprema Corte de Facebook. ¿Cuántos casos no se tarda en resolver? ¿Cuánto no se tarda en resolver un caso la Suprema Corte? O sea, no son cosas que saques tampoco en 90 días y son muy, muy esenciales para hablar sobre libertad de expresión. Exacto. Entonces, eso más, las cosas que realmente pueden ver, a ver, muchos, hay que ser bastante neutros al respecto de esto, no hay que tomar, no hay que satanizarlo de un inicio si todavía ni siquiera hemos visto los resultados, hay que esperar, hay que ser escépticos, hay que, pero tampoco, también hay que ver si funciona. O sea, porque esto podría ser un buen paso para hablar sobre autorregulación de las plataformas. Exacto. Pues tendremos que ver, esperar y sobre todo no dejar de lado estas regulaciones que se están haciendo por parte de las plataformas, que es como tú bien decías, donde se hace prácticamente toda la conversación que tenemos hoy en día, es una conversación digital. Y mira, nosotros estamos en digital y en medios tradicionales, pero la verdad es que va y viene de los dos lados. Sí, el debate público al fin y al cabo muchas veces se hace sobre redes sociales o, por ejemplo, en WhatsApp y demás. Entonces, ahorita discusiones como estas son esenciales para, no, o sea, no necesariamente sobre decir como, más bien las discusiones sobre las medidas necesarias para poder moderar este contenido y cómo atender a estos casos. Exacto. La intención de Facebook es un primer saque, es lo que hay dentro de la nada. Antes no había nada. Hay otra propuesta por parte del artículo 19, que son los Social Media Councils, que es igual un órgano independiente, pero organizado desde la sociedad civil hacia distintas plataformas. Esto todavía no lo ha sacado, pero es otra propuesta. Pero ahorita lo único que hemos tenido para trabajar, lo único que tenemos para analizar este fenómeno es lo que acaba de sacar Facebook. Entonces, hay que revisar y esperar a los resultados que saque y esperar. Exactamente. Tampoco es como que vaya a cambiar de manera radical el tema de libertad de expresión en línea. La verdad es que los casos que va a conocer son muy pocos y los problemas que puede arreglar son muy limitados ahorita. Entonces, hay que esperar, verlo, transparencia y que vaya adecuándose a las necesidades. Y para no soltar este tema, ¿cómo te...